Viernes 22 de septiembre, Sextremece todo Providence Juan de Dios y Bonfeater presentan Al pegamento Hoy yo soy abogado, a mi oficina llegó Mariela El fenómeno típico, el rubio acordeón En su primera fiesta en todo el área El viernes 22 de septiembre Si quieres saber lo que le pasó a Mariela, ven va Bonfeater 1017, Brow Street, Providence, Rhode Island Y vive la nueva estrella de la música típica, el rubio acordeón Mezclando DJ Bentley and DJ travieso Primero sin tickets, solo 40 dólares En Providence en pila de moda, Inanita Barayri También boletos express y ticroni.com Reserva ahora, 401-286-6562 401-660-5255 Una producción de Aventura Entertainment ¡Aventura Entertainment! ¡Aventura bunu! ¡No! ¡Aventura Entertainment! Gracias.